Bueno, entonces, bienvenidos todos al curso de Sistemática y Biogeografía de Peces Dulceacuícola Suramericanos. En esta tarde del 2 de julio vamos a tener la clase del profesor Francisco Provenzano, continuando con el tema de los siluriformes. Profesor Provenzano, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí y compartir esta valiosa información con todos nosotros. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Provenzano. Soy profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela y actualmente me encuentro viviendo en España. Más que una clase magistral o una clase formal, espero que esto se transforme en una amena charla entre amigos. Y el otro deseo que tengo es que hasta los momentos el curso y las clases en las cuales ustedes han participado haya llenado sus expectativas. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con nuestra conversación de esta tarde y lo vamos a hacer con esta diapositiva que de alguna manera resume lo que es uno de los objetivos de los que generalmente trabajamos en estas disciplinas y que, entre otras cosas, busca cuantificar y documentar la extraordinaria diversidad de seres vivos que se encuentran sobre la tierra. Y en esa búsqueda, por conocer cuantas cosas distintas hay, una de las primeras cosas que hacemos, por lo general, es buscar características que nos permitan reconocerlas. Y a eso normalmente lo llamamos características diagnósticas. Adicionalmente, si ocurre que el ser vivo que estamos cuantificando o documentando se trata de una nueva especie, pues hay que cumplir con una serie de normas y reglas que están dadas por organismos internacionales, entre ellos la Comisión Internacional para la Nomenclatura Zoológica, en el caso nuestro, y en el caso de las personas que trabajan con botánica, pues tienen una comisión similar. Pero no solamente nos interesa conocer aquellas cosas que separan a los organismos, sino que también estamos a la búsqueda de aquellas cosas que nos permitan agruparlo. ¿Y por qué hacemos esta búsqueda? Hacemos esta búsqueda porque de alguna manera estamos tratando de sistematizar esa inmensa diversidad a la cual nos enfrentamos. Es algo así como colocar en unas gavetas aquellas cosas que de alguna manera están relacionadas. Podemos colocar en una gaveta las camisas, las corbatas, los zapatos, los pañuelos, etc. Y obviamente en este caso no hay mayores inconvenientes, ¿verdad? Porque colocamos, le damos un significado a la palabra cuando hablamos de una camisa, cuando hablamos de un zapato, ¿verdad? Inmediatamente nos viene a la mente. Pero ¿cómo sistematizamos? ¿Cómo organizamos los organismos? ¿Qué hacemos? Y entonces una de las cosas que, digamos, tratamos de buscar son aquellas cosas que tienen en común, que comparten en común. Y cuando encontramos una cosa que comparten varios organismos y que no está presente en otras, generalmente, no siempre, generalmente, esas características compartidas y, digamos, propias de un grupo de individuos, las llamamos sinapomorfías. Y esas sinapomorfías nos permiten agrupar a los organismos y, digamos, de alguna manera, eso forma la razón de ser de la sistemática y, en particular, de la sistemática filogenética. ¿Y por qué? Porque cuando buscamos esas características que reúnen, de alguna manera estamos buscando los nexos de parentesco que tienen estos seres vivos. Y no es más que trazar una genealogía, es decir, quién es el papá, quiénes son los hermanos, quién es el tío, quién es el primo, y de esa manera vamos entrelazando cada uno de estos organismos vivos y, de esa forma, tenemos lo que conocemos como una hipótesis o una propuesta filogenética. Al mismo tiempo, cuando nosotros, de alguna forma, hacemos el diagrama de una filogenia, que normalmente recibe el nombre de cladograma, de alguna manera estamos reconstruyendo la evolución. ¿Por qué? Porque cada una de las características que nos sirven para agrupar a cada uno de estos organismos vivos nos permiten decir cuáles son esas innovaciones que se van incorporando en el grupo y, de esa manera, podemos tener una idea de cómo ha ido ocurriendo la evolución en determinados caracteres, bien sean caracteres morfológicos, caracteres moleculares o de cualquier otra índole. En este caso, lo importante y lo trascendental, y que tenemos que ser muy cuidadosos en eso, que cuando hagamos comparaciones de caracteres, siempre tenemos que tener como norte que esos caracteres sean caracteres homólogos, porque recuerden que las analogías no necesariamente representan rasgos de parentesco, ¿ok? Mientras que aquellas características que tienen un origen común y que conocemos como caracteres homólogos son las que nos certifican que hay un rasgo común de parentesco que se comparte entre los padres y los descendientes o los ascendientes y los descendientes, los padres y los hijos, los padres y los hermanos. Adicionalmente a todas estas cosas que hasta ahora les he comentado, Otra de las cosas que nos interesa es que cuando cuantificamos y documentamos la diversidad, percibimos que no todas las especies poseen la misma distribución. Es decir, vemos que no hay una distribución homogénea de los organismos vivos, sino que por el contrario, en algunos casos, es una distribución muy heterogénea. Y eso que vemos y que, digamos, de alguna manera comenzamos a documentar, a cuantificar, es lo que nosotros vemos que son, que surgen como unos determinados patrones. Y obviamente esos patrones de distribución de las especies los vamos a tratar de relacionar con algunos procesos y entre esos procesos evolutivos, que pueden ser varios de distinta índole, ¿verdad? Tenemos uno de los más importantes, son los procesos de especiación. Es decir, la forma como se incrementa la diversidad sobre la tierra. Pero no tenemos que olvidarnos que si bien hay una variable, hay un fenómeno que promueve el nacimiento de especies, paralelamente hay otro que trabaja en el sentido contrario y es la extinción. Y la extinción también juega un papel importante y a veces nos hace jugarretas cuando tratamos de reconocer patrones, ¿no? Y entonces a veces hay como unos vacíos y no encontramos una respuesta clara. No sabemos si es que la especie nunca estuvo allí o por el contrario, la especie se extinguió. Claro, a veces tenemos a la mano siempre un elemento que no está aquí colocado, pero que obviamente juega un papel trascendental, que es el registro fósil. Pero la fosilización per se es una de las cosas más complicadas que hay, ¿no? Y seguramente, si bien hay yacimientos fósiles extraordinarios, el registro fósil con el que contamos en la mayoría de los casos es sumamente limitado y muy relativo, ¿no? Entonces, digamos, esto que le he querido comentar de alguna manera es para, a manera de recordatorio, ¿no? Muchos de ustedes probablemente manejan perfectamente estos temas, pero, o cada uno de estos conceptos, pero es bueno, digamos, que sepamos, digamos, estar más o menos en sintonía cuando hagamos algunas precisiones, ¿ok? Bueno, dicho esto, y si hay alguna, si no hay preguntas o no hay algún comentario, este, podemos seguir adelante. Si alguien me puede, puede abrir su micrófono y puede decírmelo, porque no tengo aquí en la pantalla para ver el chat. Si tienen alguna pregunta. Profesor, yo voy a estar pendiente también del chat, por si alguien escribe, yo le leo la pregunta. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Por ahora, no hay preguntas en el chat. Perfecto. Entonces, continuemos. Bien. Esto es algo de lo que ya seguramente deben estar cansados de estar viendo, pero no sé si han visto esta, por cierto. Esta que está acá es la filogenia en el año de 1998, después de un arduo trabajo de análisis osteológico, fundamentalmente, y características externas, nos presentó el colega Mario de Pina. Y en esta filogenia o esta primera propuesta o hipótesis de relaciones filogenéticas, una de las cosas que, digamos, ya de alguna manera ustedes han observado es que aparece como el grupo más basal una familia suramericana conocida como la familia Diplomistide. Luego aquí venía la familia Cetopside e Ipsiroide y luego venía otro grupo suramericano mezclado con un, no me acuerdo bien si es asiático o africano, un anfilide, ¿no? Y esta es la primera, perdón, no es la primera, es una de las hipótesis filogenéticas que se produce gracias al conocimiento de características morfológicas, en particular características osteológicas. Posteriormente, en el año 2006, en los albores de la metodología molecular Sullivan, Lumberg y Hatchman, nos presentan este esquema, que ya seguramente ustedes también lo vieron, donde ocurren cosas bien interesantes. Por un lado, aparece como un grupo fuera de lo que conocíamos, los siluriformes, perdón, los siluroidei, este, aparece una, un grupo de familias suramericanas, ¿no? Conocidos como los loricaroidei. Y ese grupo está, digamos, es el grupo que se separa ancestralmente del resto de los bagres y se mantiene en la base de este, de este grupo de los siluroidei, se mantiene como la familia más ancestral a la familia Diplomistide. En pocas palabras, lo que nos está señalando esta hipótesis filogenética es que la familia Diplomistide y las familias que conforman el grupo Loricaroidei corresponden a los grupos más ancestrales de la evolución de los bagres. Y esto puede tener connotaciones interesantes que más adelante vamos a tratar de discutir. Pues bien, esto es lo que teníamos hasta los momentos, o hasta el 2006, disculpen ustedes, pero en el año 2018, en un trabajo realizado por Rivera y Montoya Burgos, luego de aplicar algunos algoritmos a sus datos moleculares, ellos vuelven de alguna manera a la vieja hipótesis, ¿no? Donde se coloca a los Diplomistides como la familia más ancestral dentro de los bagres y a continuación los Loricaroidei y luego todo el resto de los siluriformes, ¿ok? Más o menos hay coherencia entre lo encontrado por Depina, lo encontrado por Zulivan y colaboradores, y lo encontrado por Rivera y Montoya Burgos, en el sentido de que estos grupos son grupos ancestrales. Sin embargo, aquí hay algo bien interesante para discutir, que es el agrupamiento entre los Escoloplacides y los Astroblépides, más que, o sea, son familias más relacionadas, como ustedes pueden ver aquí, más relacionadas que los Astroblépides con los Loricarides, cosa que generalmente no es así. Generalmente se ha presentado que los Calíptides son un grupo hermano del resto de los Loricaridos, entre ellos los Escoloplacides, los Astroblépides y las familias Loricarides, ¿ok? Bien, entonces, visto, digamos, este panorama, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a diversidad? En cuanto a diversidad tenemos lo siguiente, en primer lugar los Diplomístides, ¿no? Vamos a tratar de mantener esa idea que los Diplomístides serían la familia más ancestral de todos los siluriformes, con dos géneros y siete especies, y a continuación los Loricaroideides, de los cuales hemos eliminado los Nematogenides y los Trichomístides, que son un grupo hermano, que ya ustedes los han visto en charlas anteriores. Entonces, luego tenemos los Calictides, con ocho géneros, y fíjense ustedes ahora los cambios significativos, tenemos 223 especies, Escoloplacide, un solo género y seis especies, Astroblépide, también con un solo género, pero con casi 100 especies, 82 especies conocidas hasta la fecha, y al final tenemos acá la vedette de todo el orden siluriforme, la familia Loricaride, con 114 géneros, y ella solita con más de mil especies. Los Calictides y los Loricarides, dada esta diversidad que muestran, aunque no necesariamente eso tiene que estar relacionado, son las únicas dos familias que tienen niveles de subfamilias. No hay una subfamilia Diplomistide, no hay una subfamilia dentro de Escoloplacide, tampoco tenemos subfamilia dentro de Astroblépide, ¿ok? Sin embargo, esa situación podría cambiar. Lo que hasta los momentos tenemos, es que tenemos a los Calictides y a los Loricaridos, como las únicas familias que pueden tener organizaciones en niveles de jerarquía, por debajo del nivel taxonómico de familias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en la familia Calictide, tenemos a dos subfamilias, Calictine, con cinco géneros y 17 especies, y Corridorine, Corridoradine, con tres géneros y 206 especies. Indudablemente, algunos de ustedes ya podrán hacerse la idea de que el peso fundamental de esa subfamilia lo tiene el género Corridoras. Luego tenemos dentro de los Loricarides, tenemos la familia Litogenine, Delturine, Rinelepine, Loricarine, Hipoptopomatine e Hipostomine. Esto es de acuerdo a las últimas, a las últimas propuestas filogenéticas que se han presentado. No todo el mundo está de acuerdo con este tipo de organización. Y de hecho, podríamos decir que hasta los Litogenine podrían ser una familia diferente entre Astroblépide y Loricaride. Pues bien, entonces, demos inicio ahora entonces al conocimiento de cada una de estas familias y comencemos con lo que se prostula como la familia más primitiva, que es la familia Diplomístide. La característica más llamativa de esta familia es la presencia de dientes en el maxilar, que es considerado como un carácter en condición primitiva o en estado primitivo. Aquí hay que tener cuidado. Muchas veces yo trato de evitar las palabras primitivo y me refiero a condiciones ancestrales, porque generalmente la gente tiende a pensar de que son grupos fósiles o grupos realmente que no se encuentran actualmente y ellos son tan actuales como nosotros. La diferencia está en que han tenido un enorme periodo de vivir sobre la faz de la tierra. Entonces, este carácter también, el carácter de los dientes, es cuestionado por algunos autores. Sin embargo, se mantiene como una de las características más importantes de los Diplomístides. Además de eso, disculpen, tenemos acá, que fue otro de los comentarios que hizo uno de los colegas que habló el día de ayer, sobre el origen del músculo aductor mandíbula en el techo del cráneo. Y ese carácter también es compartido por los loricálidos, de tal manera que no es exclusivo de los Diplomístides, pero podría indicarnos que se trata de un carácter ancestral. Además de eso, tienen el cuerpo cubierto con unas papilas simples o lobuladas y una forma característica del hueso gómer, el hueso que está en el cielo de la boca. Y además de eso, las narinas están justa puestas y son ejemplares que, por lo general, son de talla pequeña, ¿no? No superan, hasta ahora no hay registro de ejemplares mayores a 20 centímetros. Y las especies están restringidas a Chile y Argentina, es decir, la región austral de Sudamérica. En este caso, como la familia tiene un solo género, pues las características de la familia son válidas para reconocer el género. Y aquí tienen, como les decía, fíjense aquí, las narinas están separadas por este pliegue carnoso que ustedes ven acá. La otra cosa llamativa es que, fíjense ustedes esta forma característica de la barbilla maxilar, porque es muy llamativa. No es la típica barbilla maxilar que ustedes han podido ver en el transcurso de las otras clases de siluriformes, ¿no? Es una barbilla muy, muy llamativa, que está enmarcada, si se quiere, dentro de la boca, ¿no? Y aquí no se ve muy bien, pero aquí se ve como una especie de granulosidad, ¿no? Y eso serían como ese tipo de tubérculos, ¿no? Y el resto, sí, es un bagre típico, con su aleta y posa, su dorsal, anal, pélvica y caudal, ¿ok? Bien. Como les habíamos dicho, tenemos dos géneros y siete especies. Estas son las especies, ¿ok? Y ahí, ahorita se los traigo a colación, hay una divergencia entre dos autores que han trabajado con este grupo sobre la validez o no del género olivaitis. Ya ustedes van a ver en la próxima diapositiva, estos son las especies que se han descrito hasta los momentos. Y tengan cuidado porque en la literatura aparece que esta especie está en Argentina, pero colocaron la vertiente pacífica. Y hasta donde, lo que mi conocimiento me indica, en Argentina no hay, los argentinos no tienen vertiente pacífica, sino vertiente atlántica. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos las hipótesis filogenéticas planteadas, utilizando por un lado, este que está aquí, de nuestra amiga Gloria Arratia, características morfológicas, ¿no? Y de este lado, utilizando características moleculares, ¿no? Realizado por el colega Muñoz Ramírez. Y ustedes pueden ver que Muñoz Ramírez considera que no hay suficientes elementos para pensar que esta especie, Vietmensis, puede ser incluida en un género distinto. De acuerdo a lo que, al poco conocimiento que tengo de este grupo, porque es un grupo que está fuera del área, del área y de los grupos con los que yo trabajo, Olivaitis Vietmensis, cuando es juvenil, es muy, muy complicado separarlo de un diplomiste. Y solamente cuando se capturan ejemplares adultos de gran tamaño, es cuando se logran detectar algunas características morfológicas que permiten la separación. Al margen de eso, independientemente de si es válido o no es válido, eso, digamos, es tarea de las personas que están dedicadas a este grupo, lo interesante es que hay coherencia entre lo obtenido, las relaciones filogenéticas, las relaciones de parentesco, obtenidas por medio de características morfológicas y las características obtenidas a través de los caracteres moleculares. Bien, ¿dónde se encuentran estas especies? Bueno, como ustedes ven, esta es la región donde se encuentran, la región austral, bien al sur, en Sudamérica, asociados a la cordillera andina, ¿no? Digamos, lo que podríamos decir el origen o el final del tramo de la cordillera andina. Y como ustedes ven acá, hay algo bien interesante. Del lado chileno, podemos ver que cada una de esas especies o alguna de esas especies viven en pequeñas cuencas, ¿no? Separadas, es decir, que sugiere este patrón que estamos observando aquí en las especies chilenas que probablemente el aislamiento o la ruptura de cada una de estas cuencas probablemente dio como resultado la especiación y el origen de especies distintas a lo largo de la costa del Pacífico en Chile. Mientras, aunque esa hipótesis, esa presunción no es 100% válida, porque fíjense ustedes lo que ocurre entonces con Diplomiste o Polibaitis vietmenzi del lado argentino, tenemos que la distribución geográfica de esta especie es muy amplia, fíjense ustedes, inclusive se incluye este sector acá en Chile, es muy amplia y sin embargo se trata de una sola especie, ¿no? O sea que no necesariamente lo que funcionó para la región transandina funciona para la región cisandina en este caso particular. Bien, usos y conservación. Ah, bueno, me faltó decirles, obviamente, que como ustedes me imagino presumen, estas especies están asociadas a ríos de montaña, ríos cristalinos, ríos propios que nacen en el deshielo de los glaciares o bien de las nieves del tope de la montaña, aguas muy frías, bien oxigenadas, fondos rocosos en su gran mayoría y entonces esos son los hábitats particulares de los Diplomistides. Y no se les conoce ningún uso, aunque yo no descarto que aquellos peces, digamos, de mayor tamaño o ni siquiera los de mayor tamaño, ya con una cierta talla, pueden haber sido utilizados por las poblaciones aborígenes para su aprovechamiento como alimento. Hoy en día no se le conoce otro uso, pero obviamente desde el punto de vista académico y de investigación, se trata de una familia muy, muy interesante porque se requiere para todos los análisis filogenéticos, bien sea a través de características morfológicas o de características moleculares, ¿no? O sea, dado que su ubicación ancestral o basal dentro de las hipótesis filogenéticas, indudablemente, digamos que les dan una connotación especial a esta familia. En cuanto a la conservación, no tengo datos, sin embargo, no es difícil pensar que como la mayoría de nuestras especies asociadas a la región andina tienen una situación muy complicada, por dos razones fundamentalmente. Por un lado, tenemos que esas áreas montañosas de los Andes son las áreas que están asociadas a los desarrollos urbanos y adicionalmente a los desarrollos agrícolas y pecuarios, lo cual per se ya constituye un problema importante. Pero adicionalmente, en estas últimas décadas, el problema del cambio climático para estas especies representa un peligro realmente gravísimo porque simplemente no les queda otro lugar. O sea, en la medida que las temperaturas suben, estos pececitos, pues probablemente van a quedar muy pronto fuera de sus intervalos apropiados fisiológicos de temperatura para vivir, ¿no? De temperatura, oxígeno disuelto, entre otros, ¿no? Y lamentablemente, sí, los cambios, se mantienen estos cambios y no hay una mejora en la temperatura o algún factor que permita que estas especies logren mejorar sus condiciones de vida en esos ambientes, lamentablemente, van a extinguirse, ¿no? Y digo esto porque fíjense ustedes que ya están ubicadas muy hacia el sur. Es como, si nos ponemos a analizar de alguna manera, podríamos decir que es como hacia el borde de la distribución de los bagres suramericanos, ¿no? Entonces, están así como ocupando áreas que probablemente son áreas muy complejas para otras especies, ¿no? Y que ellas han logrado o que las condiciones en las cuales ellas se originaron eran condiciones similares a las condiciones que actualmente se dan en esa región y ellas han logrado sobrevivir allí y no tienen competencia de otros grupos, ¿no? De otros grupos que, si ustedes, como vamos a ver un poco más adelante, hay otros grupos, inclusive los tricomitéridos, por ejemplo, son especies que también viven en ríos de alta montaña. De hecho, es una especie de tricomitéridos, la especie que vive a la mayor altura de pez conocido a que habita a la mayor altura. Entonces, este, o bien las otras especies nunca alcanzaron el área de distribución de los diplomístides, o bien los diplomístides, que en un principio podían tener una distribución mucho más amplia, pues quedaron restringidos a estas áreas en el sur de Sudamérica. Y que en esas áreas la situación es muy compleja porque el cambio climático podría provocar la extinción de estas especies que, como ustedes ven, no son muchas tampoco, ¿no? Son pocas especies y un solo género. Profesor. Dígame. Por aquí en el chat el compañero Otto menciona también las truchas como posibles. Entonces, pues, le hace a usted la pregunta si quizás las truchas también estén afectando la conservación de estas especies. No tengo conocimiento de introducción de truchas en esos ambientes, pero lo que sí sé es que algunos salmónidos viven en esa zona de forma natural. Probablemente, probablemente, los pisos altitudinales que emplean no sean los mismos, ¿ok? Es decir, los diplomístides pueden estar en un piso altitudinal y los salmónidos en otro, ¿no? No tengo datos sobre introducción, no conozco introducción de truchas en esas áreas, ¿no? Pero sí sé que hay salmónidos que son típicos de esa región. Él menciona que las truchas están afectando a los galaxides en Chile. Esa es otra familia que es característica endémica de esa región. Y si es así, entonces quiere decir que sí, que han introducido truchas a esa zona y que obviamente eso puede perjudicar no solamente la sobrevivencia de los galaxides, sino también de los diplomísticos. No sé si eso contesta la inquietud del colega Otto. Creo que sí. Por aquí en el chat no veo más intervenciones. Dice Otto, hay truchas arco... ¿Perdón? Dice que hay truchas arcoiris, oncorrincus micis allí. Ah, bueno, entonces esas son introducidas. Porque la trucha arcoiris no es típica de esa región. Esa región. Si es así, hay salmónidos introducidos en las aguas chilenas o las aguas argentinas de esa región. Como en la mayoría de nuestros países tropicales, donde han introducido estas especies en las regiones andinas. Bien. ¿Alguna pregunta adicional? No, pues el compañero Otto también, pues para contribuir a esa discusión, dice que la trucha es de la parte norte en Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí, es como corroborando pues la introducción de una especie que es foránea y que está afectando nuestra fauna nativa. Exacto. Sí, ese es el problema que tenemos en la mayoría de nuestros países que tienen áreas andinas, por un lado. Y luego los que no tienen áreas andinas, entonces tienen especies africanas que han sido introducidas, que también producen severos prejuicios a la fauna nativa. Bien, voy a continuar entonces. Ok. Entonces, ahora, finalizado, digamos, lo que sería el grupo basal de los siluriformes, pasamos entonces a tener en cuenta lo que serían las familias que se incluyen dentro del grupo loricaroidei, que sería un suborden, o bien la superfamilia loricaroidea, que eran las dos formas como se reconocían. En este es el, digamos, como una especie de toma más pequeña de la propuesta de Pina de 1998, donde aparece la propuesta de filogenia, por un lado, nematogenide y tricomicteride, y luego la evolución de este grupo de familias, comenzando con los calictides, como la familia más basal, pasando a escoloplacide, astroblépide y loricálide. Y aquí tenemos la misma situación, tenemos nematogenide y tricomicteride por un lado, y luego calictide, coloplacide, astroblépide y loricálide. Es decir, que tanto desde el punto de vista de la morfología, como desde el punto de vista molecular, hay coherencia en el planteamiento de las relaciones filogenéticas propuestas, por lo menos a este nivel. Y aquí, como les dije, también hay coherencia con la salvedad de que este algoritmo que ellos utilizaron les movió a los astroblépides a colocarlos como el grupo hermano de los escoloplácides. Digamos, eso puede haber sido algún ruido de ese algoritmo nuevo que ellos introducen. Vamos a ver qué es lo que ocurre, y esta es una puerta abierta para futuras investigaciones, obviamente. ¿Qué es lo que ocurre con los grupos basales de los bagres? Bien, los loricároideis presentan una amplia distribución en todos los ambientes de agua dulce de la América tropical, digamos de forma natural. ¿Por qué recalco esto? Porque hoy en día es posible encontrar representantes de este grupo en otras regiones, como en Centroamérica, en el sureste asiático, y en algunos casos, dentro de poco, cuidado, y en Europa también. El hecho es que, naturalmente, estos son grupos propios de la región neotropical. Todas estas familias pueden hallarse en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas. Ya veremos peculiaridades para cada una de ellas, pero si vemos al grupo de manera global, veremos que estas especies, podemos encontrar especies de estos grupos prácticamente en todos los ambientes de agua dulce de América tropical, con distintas condiciones, distintos tipos de fondo, distintos tipos de pH, oxígeno disuelto, tipo de fondo, velocidad de la corriente, etc. Algunas de las especies que están incluidas en este grupo presentan una elevada importancia comercial, en algunos casos como peces comestibles y en otros como peces ornamentales. Es un comercio bastante importante, el comercio de peces ornamentales de especies incluidas dentro de este grupo. Bien, comenzando entonces, tenemos la familia calíctide, que engloba a las conocidas coridoras, uno de los géneros más diversos que se pueden encontrar. ¿Cuáles son las características que nos permiten reconocer un calíctide? En primer lugar, el cuerpo cubierto por dos hileras de placas óseas articuladas en la línea media lateral. Y la segunda característica, barbillas ubicadas en la comisura bucal, el rictus. Tienen una barbilla maxilar y luego tienen una barbilla que no se denomina barbilla mentoniana, sino barbilla del rictus, ¿ok? Y generalmente se trata de especies de pequeño porte, salvo algunas especies del género Oprosternum, que pueden llegar a medir unos 20 centímetros de longitud total. Como les comentaba, las especies de esta familia presentan una amplia distribución geográfica y de ambientes, ¿no? Y lo que les había señalado, el género coridoras, uno de los géneros más complejos y diversos. Bien, aquí tenemos un calíctis, aquí pueden ustedes observar la hilera de placas dorsales, la hilera de placas ventrales y la región media donde se articulan esas placas óseas. Si ustedes, no sé si aquí se ve muy bien, si no me voy para acá atrás, aquí, aquí se ve muy bien. Aquí ustedes pueden ver una barbilla superior y una barbilla inferior. La barbilla superior está asociada con la barbilla maxilar, la barbilla inferior es una barbilla del rictus, ¿ok? Y esta disposición que ustedes ven acá, esa se encuentra en todos los representantes de la familia, ¿ok? Aquí la tenemos, aquí está, ¿ok? De resto, tienen su aleta de hiposa. En algunos casos, fíjense ustedes, aquí aparece una quilla. Aquí, en este caso, la aleta caudal es redondeada. Pero esas son características particulares o bien de géneros o bien de especies dentro de cada uno de los géneros. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, ya lo habíamos señalado. Tenemos cinco géneros en Calictine y tenemos tres géneros en Doradine. En total hay 17 especies en Calictine y 206 especies en Coridorine. Aquí están los géneros Calictis con cuatro especies, Dianema con dos especies, Oplosternum tres, Leptosplosternum con seis, Megalequis con dos. Y luego, en la subfamilia Coridorine, Coridoradine, disculpen, tenemos Apidora, Brochi y Coridoras. Y ustedes ven acá la supremacía del género Coridoras con 178 especies. Y las dificultades, en muchos casos, se deben a el problema de la, ¿cómo se llama? Son especies crípticas, especies que presentan coloraciones muy, muy similares, ¿no? O sea, las diferencias morfológicas son, vienen dadas por diferencias en los patrones de coloración y otras diferencias asociadas con la morfometría. Otra de las cosas que quería decirles que se me había pasado, una de las formas sencilla de separar las dos subfamilias es que ustedes ven acá, estos son animales que son bastante altos, ¿no? Y son, digamos, robustos, compactos. Esa sería la subfamilia Coridorine, mientras que la familia Calictine son animales más alargados, ¿no? Este, y más deprimidos, ¿ok? Esa es otra de las características que ustedes pueden utilizar para reconocer las subfamilias dentro de esta, de esta familia Calictine. Aquí lo pueden ver, en este caso los Calictine tienen en la superficie dorsal del esmoides lateral, un segmento del canal supraorbital de la línea lateral cefálica. Es una característica que no es tan fácil de observar. Esta quizás con algún tipo de experiencia dentario con dientes, aquí verán que aquí dentario sin dientes, el preopercular y la placa nucal cubiertos con piel, se podría ver en algunos casos, aquí preopercular y placa nucal expuestos, ¿no? Ocico comprimido y hocico deprimido y barbilla maxilar larga pasa a la hendidura branquial, mientras que acá barbilla maxilar corta, no pasa el ojo. Lo que les dije es la barbilla que se encuentra en la región dorsal, que está asociada como barbilla maxilar. Y aquí están las características para cada uno de los géneros, ¿ok? Son características referidas a, bien, a la forma corporal, ¿no? Características como esta, por ejemplo, coracoides no expuesto ventralmente contra coracoides expuesto, ¿ok? Bien, les quería decir que en este caso el coracoides no expuesto, solo es paracalictis, todos el resto de los géneros tienen el coracoides expuesto. En este caso, la aleta caudal es bifurcada o cóncava en oplosternum. Estos tienen aleta caudal truncada o convexa, igual en este caso, leptoplosternum y megaleki. Y aquí tienen algunas diferencias relacionadas con el número de radios en las aletas. Esta información la pueden obtener fácilmente, la tienen a la mano, en el trabajo del colega Roberto Reis, ¿ok? Este, en el año 1998, ¿ok? Bien, bien, lo mismo en el caso de los géneros del grupo coridorine, donde ven que en este caso suproxipital con una fosa redondeada, en este caso el suproxipital no tiene fosa. En este caso, la aleta dorsal tiene 7 a 9 radios ramificados y tiene de 10 a 18 radios ramificados. En algunos casos, ustedes podrían decir, bueno, profesor, la diferencia de un solo radio. En algunos casos es válido, en otros casos hay que tener mucho cuidado, hay que corroborar con otras características, porque pueden ser individuos que presenten una malformación. Eso siempre hay que tener mucho cuidado. Traten en lo posible de nunca identificar a nivel de especie con un solo ejemplar. Traten de tener un grupito de ejemplares del mismo morfotipo que les facilite el corroborar algunas características morfométricas o merísticas con la finalidad de estar seguros del género que están tratando de identificar. Bien, este es el cladograma de relaciones filogenéticas que nos aporta Reis en 1998, basado fundamentalmente en características morfológicas, osteológicas en su mayoría y algunas características externas. Y posteriormente, Kiyoko y colaboradores en el año 2004 presenta esta hipótesis de relaciones filogenéticas que es prácticamente la misma, ¿no? Es decir, hay congruencia nuevamente entre las hipótesis filogenéticas utilizando características morfológicas y la hipótesis filogenética utilizando características moleculares. La única diferencia aquí es que si ustedes ven acá, ¿no? Acá viene Calictis, Leptosplosternum, Megalequis, Diadema y Oplosternum. Y aquí tenemos que Leptosplosternum y Megalequis forman un grupo hermano por un lado y luego por el otro lado tenemos que Yanema y Oplosternum forman otro grupo hermano, ¿no? Eso cambia un poquito la topografía de las relaciones filogenéticas. Como ustedes ven, aquí está la distribución geográfica de todas las especies de la familia, como bien es una distribución geográfica muy amplia, ¿no? Y en este sector, pues aquí hay como una especie de muralla o de, como diríamos, como de barrera, ¿verdad? No sé si en alguno de estos ríos que están aquí en Colombia drenan hacia el Pacífico colombiano, ¿no? Tenemos, disculpen, tenemos especies trasandinas de Calictides en Maracaibo y esta zona acá del Atrato, ¿no? Este, pero luego aquí vemos que hay como una especie de barrera en la cual los Calictides quedaron fuera de esta distribución trasandina en el Pacífico colombiano, Ecuador y Perú, ¿ok? Mientras que en la vertiente atlántica, pues este, prácticamente se encuentran en todas las cuencas, en las cuencas más importantes, Orinoco, Amazonas, Paraná, Paraguay, San Francisco, etcétera, ¿ok? Y obviamente fíjense ustedes que esto va a ser otro de los detalles, es el límite, el límite sur de la mayoría de las especies que conforman este grupo del Oricaroidei, a diferencia de los Diplomístides que los teníamos por aquí abajito, ¿ok? Bien, usos y conservación. Como les indicaba antes, en el caso de los Calictides, los Calictides tienen usos muy interesantes en el mercado de especies ornamentales, coridoras y quizás otros géneros, pero fundamentalmente coridoras, pero otros géneros también pueden estar involucrados en el comercio de peces ornamentales. Y es un comercio realmente increíble. Y la cantidad de especies y con la variación de colores que presentan es sumamente interesante. Y desde el punto de vista de especies comerciales, entonces ahí tenemos géneros como Oplosternum, Calictides y Leptosploternum, que son utilizados como fuente de proteína animal y además en algunos casos son buscados activamente porque en ciertas regiones se le atribuyen propiedades afrodisíacas. Entonces, comer curito parece ser que es así como un revitalizador o repotenciador, digamos, del libido. En cuanto a la conservación, obviamente es complejo porque la distribución geográfica es tan amplia que habría que especificar a algunas especies. Habría que determinar, por ejemplo, el efecto de la pesca en las especies que tienen, digamos, ese impacto o que son utilizadas, perdonen, como fuente de proteína, ¿no? De la misma forma también hay que conocer cuál es el impacto que está ocasionando sobre las coridoras, la pesca o el comercio de peces ornamentales. De tal manera que la situación no es fácil, ¿no? Hay que analizar cada uno de los casos en particular. Y obviamente, como en muchos casos también se puede señalar, el deterioro de las cuencas por distintos factores, bien sean factores antrópicos o de otra índole, va a afectar a poblaciones de especies particulares, ¿no? En este caso, creo que hace falta hacer un levantamiento de la gata para tener un panorama bien claro de la situación de las especies de calictides o de algunas especies de calictides, ¿ok? Este, una de las cosas que me faltó decirles, disculpen ustedes, este, son especies que viven en ambientes, no ambientes, ¿cómo se llaman? No viven en torrenteras, no viven en ríos muy rápidos, o sea, ya no están en esos pisos altitudinales que ocupan otros grupos dentro de la superfamilia o dentro del suborden, ¿no? Sino más bien que viven en una variedad de ambientes con aguas más cálidas, este, con menos cantidad de oxígeno disuelto. De hecho, algunas especies, este, tienen, utilizan oxígeno atmosférico, este, son capaces de tomar burbujas de aire y entonces pueden vivir en áreas con baja cantidad de oxígeno disuelto, inclusive en muchos casos son una de las especies que tolera ya condiciones realmente anóxicas, eso lo hemos podido observar en ambientes del Bajo Llano de Venezuela, ¿no? A medida que se van secando las áreas inundadas, este, los curitos, los hoplosternum, son uno de los animales que soportan, digamos, o logran mantenerse hasta prácticamente el final, ¿no? De cuando ya prácticamente los charcos están totalmente secos, ¿no? Y otra de las características interesantes que se conoce en el caso particular de hoplosternum también es el hecho del dimorfismo sexual, no solamente hoplosternum, disculpen, en el caso de hoplosternum es la construcción de un ambiente especial, la construcción de nidos para la protección de las posturas, ¿no? El macho cuida esas posturas y adicionalmente en algunos machos de algunas especies del grupo de la subfamilia calitines, este, se pueden observar modificaciones en las espinas de las aletas pectorales. En hoplosternum es muy, muy evidente un enrojecimiento y una curvatura llamativa de las espinas de las aletas pectorales, ¿ok? Este, bueno, hasta aquí creo que era lo que tenía preparado para conversarles con lo de la familia calictide. Si tienen alguna pregunta o algún comentario o alguna duda que les haya quedado. Bueno, por aquí el compañero Otto menciona que el caso de panaque cocleodón o panaque sotoni en Colombia es preocupante, menciona él, y dice que en los llanos los curitos los excraben con palas, ya que están enterrados en sitios con humedad. ¿Usted conoce algo de esto, profe? Bueno, el caso de los loricarios lo vamos a ver más adelante. Obviamente en algunas áreas o en algunos sistemas acuáticos, como lo dije, los niveles de contaminación y a eso le sumamos la utilización de las especies, ha determinado que las poblaciones de esas especies estén en niveles críticos. Fundamentalmente en la cuenca del lago de Maracaibo, de donde precisamente es una de las áreas, el área de distribución de panaque sotunorum, está en una condición desde el punto de vista ambiental muy depauperado y obviamente eso afecta negativamente a las poblaciones de panaque y adicionalmente hay que sumarle a eso la extracción, bien sea, para su utilización como un pez ornamental o bien como alimento. En muchas áreas la situación para las poblaciones locales están muy deprimidas y el consumo de proteína animal se basa fundamentalmente en la pesca de subsistencia o no tienen más nada, ¿no? De tal manera que la presión que se ejerce sobre estas poblaciones de peces es mayor, ¿no? Y sí, lo que señalaba Otto, como les dije, obviamente las especies de Oplosternum en el llano inundable en Venezuela y seguramente que en Colombia la situación es la misma, este, son, resisten prácticamente hasta que ya no queda agua y obviamente en ese momento los recogen prácticamente del fango o bien como dice él, utilizando palas para sacarlo del barro buscando áreas que estén más húmedas, ¿no? También cuando los pescan, los pescan con un método de pesca muy llamativo que es como unas redes circulares muy, parecen coladores gigantes, ¿no? Y con eso, digamos, en la medida que los Oplosternum se mueven a la columna de agua o suben a la superficie para tomar burbujas de aire, entonces son capturados fácilmente con este tipo de colador. Creo que eso es lo que más o menos podía contestar con las especies. Sí. Profe, otro compañero aquí, Oscar Ordóñez, menciona que, pues quiere preguntarle que en coridoras, además de los patrones de coloración, ¿qué más caracteres sustentan la alta cantidad de especies? Hasta ahora, digamos, características morfológicas, características merísticas y patrones de coloración. Cuando me refiero a características morfológicas, fundamentalmente son características morfométricas, ¿ok? Diámetro del ojo, distancia entre la rojaleta, es decir, aquellas características que están basadas en la morfometría, ¿ok? Y que de alguna manera también se visualizan, ¿no? Porque esas diferencias en la magnitud de las medidas se relacionan con diferencias en la morfología del animal, ¿ok? Algunos son animales un poco más comprimidos, otros son más deprimidos, entonces de esa manera se logran descartar y cuantificar esa diferencia. Adicionalmente, como ustedes vieron acá, en este caso, aquí tienen esto que está acá, es un análisis de relaciones basado en caracteres moleculares. Y como pueden ver, fíjense, todas estas que están acá son coridoras, fíjense que hay distintos tipos de agrupamiento, ¿no? Inclusive hay algunas coridoras que están agrupadas con especies del género Brokis, ¿no? Y eso, ¿qué nos dice? Eso nos dice que hay toda una gama de variación molecular genética, disculpen, en las coridoras. Es decir, no solamente vamos a emplear las características morfológicas, sino que adicionalmente podemos tener un respaldo en las características moleculares. ¿Cuántas especies realmente al final van a existir? Eso va a depender de la precisión o la certeza que nosotros tengamos de la metodología que estemos empleando, bien sea una metodología morfológica o una metodología molecular, ¿ok? Este, y obviamente también una de las cosas interesantes es la, ¿cómo se llama? La distribución geográfica de las especies. En algunos casos, algunos colegas histiólogos, en ocasiones, utilizan la distribución geográfica como carácter, porque a veces cuando se intenta hacer una clave con toda una inmensa diversidad, como en el caso de las coridoras, más de ciento y pico de especies, obviamente resulta muy complejo hacer una clave para poder identificar cada una de ellas. Claro, hoy en día con barco se pueden hacer cosas muy rápidas y muy sencillas. Sin embargo, este, algunos colegas, este, agrupan las especies por distribución geográfica y de esa manera logran separarlas de manera más sencilla, a pesar de que una especie puede tener el mismo patrón de coloración o muy parecido ser una especie críptica con otra especie, pero que se ubica en otra cuesta. No sé si quedó claro esto que traté de explicarles ahorita al final, sobre utilizar la distribución geográfica como un elemento más para el reconocimiento de las especies. Profesor, sí, el participante que hizo la pregunta menciona que sí. Por aquí tenemos otras dos intervenciones. Una es devoto, retomando el tema, dice que la explotación del curio en Venezuela es muy preocupante y él menciona que la opción es la piscicultura. Y menciona también que la pesca del curito utilizando los chinchorros curiteros que tienen una luz de malla muy fina, es una actividad que se debe prohibir por ser muy destructiva, ya que no es selectiva. Sin duda, yo me parece que son comentarios muy acertados sobre regulaciones que deben imponerse en cuanto a las prácticas pesqueras. Y adicionalmente, yo nunca he sido enemigo, más bien promuevo y me gusta que se realicen labores de piscicultura. Sin embargo, creo que tenemos que hacer un esfuerzo para mantener la diversidad natural y de ambientes naturales lo más que podamos. Si la salida, porque de eso se pueden agarrar muchos políticos y grupos económicos. Si las salidas son salidas como la piscicultura solamente, entonces podemos darle la espalda a los ambientes naturales y la espalda a las poblaciones naturales. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos que preocuparnos también por mantener y ser vigilantes con los ambientes naturales y las poblaciones que ellos albergan. Y que si bien hay que elaborar y establecer leyes y normas apropiadas para la utilización, no podemos solamente enfocarnos hacia la piscicultura. O sea, la piscicultura debe ser otra válvula de escape más, pero no la válvula que es la meta que debemos perseguir. ¿Ok? Eso es lo que quería simplemente señalar. Claro, y el otro también menciona que sería muy interesante la cría del curito, inclusive pues de las especies nativas en piscicultura, pues avanzar en estas tecnologías para ayudar a la conservación de esas especies, entiendo yo. Totalmente de acuerdo. En vez de utilizar especies exóticas, es decir, especies traídas de distribuciones naturales fuera de la región neotropical, fuera de nuestros países, más bien trabajar y utilizar especies que tengan potencial, bien sea como alimento o bien sea como ingresos económicos adicionales con especies nativas, especies propias de nuestro ambiente. Muy bien, profe. Por acá hay otra pregunta del participante Pablo Arguello. Él dice, buenas tardes, doctor. La sinonimia de broquis como coridoras y el resucitar al género escleromísta, místax, perdón, ¿podría cambiar la filogenia drásticamente de este grupo? No necesariamente. O sea, lo que está señalando Pablo es lo que tenemos acá. Aquí habría que ver cómo solventamos este problema. O estas coridoras no son coridoras y más bien son broquis, o estos broquis no son broquis y son coridoras. Ahora, la pregunta es, ¿son estas las únicas especies de broquis o hay especies adicionales? Porque, obviamente, que Kiyoko y sus colaboradores no incorporaron, hasta donde tengo idea, déjenme ver, vamos a establecer claramente, ajá, aquí. Broquis tiene tres especies. No sé, ahí ya, por lo menos aquí, faltaría una especie adicional de broquis que no está en el clavograma, ¿ok? Y de coridoras tenemos 178, ¿no? Están las 178 especies. Entonces, este, habría que ver qué ocurre en la medida que incorporemos el mayor número de especies a los análisis moleculares y veamos cuál es la hipótesis filogenética resultante. Y puede ocurrir, simplemente, que esto sea, simplemente, estas especies no son coridoras. Perdón, no son broquis, son coridoras. O estas no son coridoras, son broquis. Y esto, como ustedes ven, el árbol quedaría idéntico, no habría ningún problema. O sea, recuerden ustedes que todos aquellos epítetos por encima del nivel de especie son artificiales. ¿Por qué esto es broquis? Probablemente porque tiene algunas características que el autor percibe como las características que le permiten reconocerlo como un género distinto. Ahora, la pregunta es, desde el punto de vista filogenético, ¿eso tiene alguna validez? En realidad, depende. En realidad, no mucha, porque lo que vale es la especie. Cuando nosotros establecemos árboles filogenéticos, hablamos y tratamos y debemos tratar de trabajar al nivel específico. Es decir, a las unidades evolutivas que ocurren en la naturaleza. Aquello que nosotros consideramos que se tratan de los elementos que nosotros logramos reconocer como distintos. Ahora, la jerarquía, esa jerarquía, por ejemplo, ya una vez que pasamos de especie, esa jerarquía es mutable, es variable, puede cambiar fácilmente. Y eso va a depender de qué? Eso va a depender de cada uno de los análisis que nosotros hagamos y veamos cuán fuertes, cuán reproducibles son nuestros resultados. Era lo que les señalaba. Hay coherencia en cuanto a los análisis filogenéticos moleculares y morfológicos que dictaminan que Calíctide, Escoloplacide, Astroblépide y Loricaride conforman un grupo monofilético y que más o menos el nivel o la evolución o la filogenia del grupo se dio de esa manera. Ok, este y estamos hablando a nivel de familia, es decir, hay coherencia. Lo mismo va a ocurrir con esto. Hay coherencia en cuanto a lo que nos muestra una hipótesis filogenética con respecto a las especies que están incluidas allí. Bueno, fíjense ustedes, aquí está Calíctide, está claramente definido. Aquí está Aspidoras, el grupo de Aspidoras aparece claramente definido. Luego viene el grupo de Coridora y luego hay una incongruencia acá arriba. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, hay que analizar, eso forma parte de nuestras tareas, eso forma parte de nuestro trabajo como taxónomos y como sistemáticos, determinar si ese género es válido, no es válido o esas especies a las cuales se les aplicó ese género, es válido o no. Recuerden, siempre hay que trabajar desde especie. La especie es la que nos va a dar la pauta, ok. No el género, es la especie la que nos va a dar la pauta de dónde va a ir ubicada esa especie. Y esa ubicación, esa gaveta donde nosotros la vamos a colocar, esa depende de nosotros. Eso ya es una construcción de nosotros, ok. Porque ese es el género, es la gaveta. Luego viene la subfamilia o la tribu o la subtribu. Esos son arreglos que hacemos nosotros con la finalidad de facilitar la tarea de identificación y de reconocer cómo ha sido esa trama evolutiva que ha, digamos, en la cual se ha visto involucrado el grupo en los estudios. No sé si eso ayuda. O sea, no debe preocuparnos lo que se coloca, los géneros, disculpen, los géneros que se colocan en sinonimia o se resurgen géneros que habían sido llevados a alguna sinonimia. Lo que debemos tener cuidado es con las especies que se sinonimizan. Ahí sí hay que tener cuidado porque ahí sí hubo un pequeño problema o un gran problema en cuanto al reconocimiento de una de las unidades naturales, ¿no? Por parte de los investigadores. El resto es cuestión de arreglos posteriores que se van a hacer en la medida en que nosotros vamos profundizando nuestro conocimiento sobre cada uno de los grupos. No sé si eso contesta a tu pregunta, Paula. Sí, él dice aquí en el chat que sí, que muchas gracias, doctor. Bien. Entonces, bueno, vamos a continuar. Vamos ahorita a pasar a la familia Escoloplácido. Esta familia es muy interesante porque es una familia muy rara, con unas especies muy, muy extrañas. Tan es así que esto que les estoy mostrando son las figuras del trabajo original del doctor Baile y Baskin y el colega Jonathan Baskin, cuando se describe esta primera especie de este grupo, de esta familia, Escoloplácido dicra, ¿ok? Entonces, que dicho sea de paso, esto fue colocado en otra familia. Esto fue colocado en la familia Aspredinide. Ellos pensaron que esto era un Aspredinide, ¿no? Hasta que posteriormente Ybruecker lo sacó, ¿no? Ya habían ciertas dudas, pero al final fue Ybruecker el que consideró que Escoloplácido dicra no era un Aspredinide y que quedaría por allí, digamos, a la búsqueda de qué es lo que había hasta que luego Scott Schaefer y colaboradores trabajando lo incluyeron en esta familia que ya había sido propuesta por Ybruecker. Entonces, este es el trabajo original. ¿Y qué es lo que es Escoloplácido? Bueno, Escoloplácido es un grupo muy, muy pequeño de unos pagrecitos también de tamaño muy pequeño que se caracterizan por tener unas hileras de placas óseas recubiertas de odontode. Entonces, el odontode, y esto se me pasó, caramba, disculpen ustedes, se me pasó, el odontode, que significa estructura de diente fuera de la cavidad oral, es una de las características que reúne a los loricaroidea, es decir, a los loricaroidei también. Bien, a veces voy a decirles loricaroidea, si es superfamilia, o loricaroidei, si es un suborden. Independientemente del nivel taxonómico o de la jerarquía taxonómica, ya ustedes saben que ahí dentro están nematogenides, tricomiterides, astroblepides, loricálides, coloplácides, calictides. Entonces, ese grupo, esas, las especies que conforman ese grupo, tienen todas ellas como una característica distintiva, la presencia de odontode. ¿Qué es eso de odontode? Bien sea en las espinas pectorales, bien sea sobre la superficie de las placas, bien sea en los huesos que quedan expuestos, tienen como una especie de dentículos, ¿ok? Son estructuras que tienen la composición de un diente, pero que se ubican fuera de la cavidad bucal. Entonces, todos esos grupos tienen odontodes, así que ya saben, astroblepidos tienen odontodes, tricomiterios tienen odontodes, este, loricario, por supuesto, tienen odontodes. Otra de las características de los escoloplácides es que tienen una placa ósea rostral o en la superficie dorsal del hocico, que llevan odontodes muy evidente. En general, las especies son de tamaño pequeño, muy pequeño, ¿no? En algunos casos no superan los dos centímetros. Y tienen un solo género, que es escoloplax, ¿no? Y tienen la distribución, con seis especies, perdón, y la distribución en las cuencas Amazonas, Paraná y Paraguay, ¿no? Y aquí tenemos un representante de escoloplacides, aquí está la placa rostral, aquí se pueden ver las placas óseas, ¿no ven? Aquí en la superficie dorsal y aquí en la superficie ventral, ¿no? Fíjense que a los lados no se perciben, ¿no? Pero son más fáciles de percibir arriba y abajo. Fíjense que no se detecta, en esta especie en particular, no se detecta una aleta adiposa. Y la otra cosa que quería que vieran, es que vieran esta barbilla maxilar, ¿no? Que la tengan en mente. Y este tipo de barbillas mentonianas muy llamativas, ¿no? ¿A quién les recuerda esta barbilla maxilar? ¿Quién fue el que tenía una barbilla maxilar parecida a este de escoloplax, ¿no? Para que lo tengan ahí, después me lo comentan cuando hagamos las preguntas. Bien, este, bueno, aquí tenemos las especies de escoloplax. Tenemos las seis especies, como ustedes ven, tres fueron descritas por Schaefer en el año 79. La primera, Dicra, como ustedes saben, Bailey y Baskin en el 76. Y recientemente, el amigo Rocha ha descrito dos especies. A una la bautizó en el 2008 como Baskini. Y en el 2012, la más reciente, Bailey. Bailey, Bailey, Bailey. Y aquí. Bien. Esto es para que sepa, para separar las especies. Esto aparece en el trabajo de Rocha en el 2012, ¿no? Que si las barbillas mentonianas, la forma de la presencia o ausencia de la barbilla mandibular, que ellos llaman acá, ¿no? Y las barbillas mentonianas, ¿ok? ¿Qué otras cosas interesantes? Ah, las cerraciones que se encuentran en la espina de la aleta pectoral. Ya eso, ustedes, parte de esto, creo que se los comentaba esta mañana el amigo Gustavo. Gustavo Valen, les comentaba sobre lo interesante de las espinas en los bagres, ¿no? Y las cerraciones que pueden presentar. Bien. Aquí está la distribución. Estas son las localidades. Estas son las localidades donde se han capturado las especies, ¿ok? Fíjense que aquí no se presenta un, ¿cómo se llama? Un área sombreada, ¿no? Sino más bien los puntos, ¿no? Aquí esto lo modifiqué de Rocha porque lo que hice fue añadirle esto que está aquí, que es la localidad de Bailegi, que es la última especie que él describe en esta zona, que está aquí, el mapa del 2008. Si ustedes lo ven, lo único que no tiene es esto, ¿ok? El resto está todo allí, igualito, en Rocha 2008. Entonces, claro, cuando uno observa este mapa, dice, bueno, ¿y qué es lo que pasó aquí arriba? Entonces, bueno, habría que ver si de verdad, verdad, no tenemos esta especie o si por el contrario, como ha ocurrido con otras especies de, por ejemplo, del grupo tricomitéridos, ¿no? Algunos animalitos muy interesantes, como es el caso de Pighidianops y Tiflovelus y Sarcoglani, ¿no? Que habían sido colectados por aquí en el Río Negro, en este lugar, luego fueron colectados acá en el Orinoco, ¿no? Entonces, habría que ver si de verdad ha sido un problema de capturas. Habría que ver aquí también en Colombia, porque está en una zona que también se podría buscar por acá, a ver si en el Orinoco hay o no hay de verdad Escoloplacides. O si los Escoloplacides están de verdad restringidos a la cuenca del Río Amazonas y al Paraná, Paraguay. No se conoce ningún uso de estas especies y tampoco se sabe el estado de conservación de estos animalitos. O sea, no existen datos, como ven ustedes, son animalitos muy pequeños y no se conocen mucho. Como ven, han sido capturados en pequeños riachuelos, ¿no? De distintos tipos de ambientes, ¿no? Pero no en ríos, digamos, de agua cristalina. Perdón, pueden ser ríos de agua transparente, pero no ríos de corriente torrentosa como los ríos del pie de monte. Más bien en ríos asociados más bien a estas áreas que probablemente son áreas de ríos de corriente más lentas, ¿no? Aunque no necesariamente en algunos casos pueden haber rápidos y pueden haber desniveles importantes en estas áreas también. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a Escoloplácido? Bueno, por acá ahorita que usted profesor hizo la pregunta sobre las barbillas maxilares, dijeron los chicos por aquí que se acordaron de Diplomístide. ¡Ajá, muy bien! Esa es la idea, esa es la idea, ¿no? La idea es, o sea, no necesariamente, y eso quiero que les quede bien claro, no necesariamente podemos pasar de ver una similitud a la certeza de que hay una relación. Sin embargo, eso debe llamarnos la atención y debemos corroborar si de verdad a verdad esa forma tiene algo que ver con alguna relación. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Lo importante es siempre tener, digamos, esa capacidad de discernir, ¿no? De hacer las observaciones pertinentes, buscar los caracteres, ¿no? No olvidar lo que hemos visto, ¿no? Miren, hay una cantidad de caracteres osteológicos innumerables, ¿no? Yo de verdad, de verdad no me pareció apropiado que llenarlos a ustedes de tal magnitud de características osteológicas porque es mucho, digamos, sería demasiada información en muy corto tiempo. Entonces, lo más apropiado es ofrecer la literatura, ¿no? Y señalar que estaríamos dispuestos a colaborar en cualquier duda y en cualquier, digamos, interpretación o cualquier, ¿cómo se dice? Cualquier aclaratoria que ustedes requieran, ¿ok? Pero muy bien, esa es la idea, ¿no? Esas observaciones, así. A eso está muy bien. Muchísimas gracias, profesor. Sí, yo creo que todos estamos muy contentos aquí de poder tener la fortuna de conocerlos a todos ustedes, de poder intercambiar, pues, ideas, escucharles toda la experiencia que tienen y ojalá, pues, hacer vínculos para más adelante hacer investigaciones conjuntas y avanzar en el conocimiento de toda nuestra fauna aquí en Sudamérica. Y sé que de aquí van a salir muchas cosas buenas y que los estudiantes y participantes del curso van a aprovechar mucho estas nuevas relaciones entre investigadores. Si quieres, creo que ya es hora, me parece. Creo que podríamos hacer un pequeño receso. Son, según la hora de ustedes, deberían ser las 3 y 30, ¿cierto? Sí, profesor. Antes de hacer el receso, quiero mencionar un último mensaje aquí en el chat que dice que quizás parte de este último grupo que estamos viendo esté en las colecciones mezcladas con otras especies. Es probable, es probable. De allí que necesitamos hacer evaluaciones permanentes de nuestras colecciones y revisar. Esa es otra cosa interesante y le agradezco mucho a la persona que hizo esa pregunta. Muchísima gente cree que las colecciones son así como cementerios, ¿no? Lugares de depósito donde se colocan esas cosas allí y más nunca nadie las vuelve a ver. Por el contrario, esas deben ser cosas que todo el tiempo debemos estar viéndolas y reviéndolas y reviéndolas porque es muy probable que cuando analizamos con detenimiento lo que tenemos en nuestras extraordinarias colecciones, pues un montón de cosas van a surgir, ¿no? Y si no hay cosas nuevas, pues nos dedicaremos a resolver problemas filogenéticos o problemas de biología básica o de cualquier otra cosa que ustedes consideren con las muestras que tenemos en nuestras colecciones. Por supuesto, hoy en día hay una cantidad de herramientas fabulosas que nos permiten hacer muchos trabajos, ¿no? Este, utilizando materiales en las colecciones, ¿ok? Muy bien, profesor. Entonces, indíqueme, por favor, cuánto tiempo quiere dar de receso para que acortemos la hora para continuar la clase. Bueno, este, son las 3 y 35, vamos a dar un receso de unos 10 minutos, 15 minutos. No sé, ¿qué es lo que normalmente, cuál es normalmente el receso que están otorgando? Sí, cualquiera de los dos profesores te decide. Ok, vamos a poner 10 con un máximo de 15, pues, ¿no? Para que la gente pueda descansar un rato, estirar las piernas y tomar agua, ir al baño y nos vemos entonces en 10 minutos, ¿ok? Listo, profe, muchísimas gracias. Ok. Gracias. Gracias.